Sean bienvenidos un día más a la ruleta de la que tu fortuna Por solo un like, una tirada de la ruleta Oh, ¿te interesa? Pues ya sabes que Polín, deja tu pedazo de cacho de trozo de like y prueba suerte Genial, gracias por tu like Ahora veamos que te depara la fortuna Un cerdo, aunque no es un cerdo tan cuqui como el de Adomi, pero parece que huele un poco mal Pero bueno, te ha tocado a ti, ¿vale? Así que te lo llevas Y suscríbete ¡Suscríbete! Hola bonita Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y esta vez estamos en Farm Life Creo Sí Farm Life, chicos Es un jueguito de... es un mapa de Roblox que probé hace mucho tiempo Pero no llegué a grabarlo porque estaba súper, súper en Early Access Y no tenía casi nada Pero ahora se ve que han puesto un montón de cosas Han puesto casas nuevas y todo, ¿vale? Así que venga, vamos a empezar Y aquí dice Bienvenido a la vida de la granja Plantar sus semillas de trigo en la parcela de tierra Bueno, vale Se supone que aquí es la parcela de tierra Y tenemos aquí para plantar, ¿vale? Hacemos clic y plantamos Perfecto Y ahora tenemos que regarlas, ¿vale? Pues saquemos aquí nuestra cantimplora Tiquitaca, tiquitaca Y la regamos, ¿vale? Perfecto Una vez que se han desarrollado completamente la cosecha Haciendo clic sin ningún elemento en la mano Bueno Hay que decir que la traducción no está muy bien Pero por lo menos está traducido, ¿vale? A ver Vale, esto se supone que ya está Perfecto Hacemos clic Vale, nos dan semillas Y ya está Nos han devuelto Ah, vale, no, no, no No nos dan semillas Si no nos dan esto para vender Vale Usted vende cosechas a la papelera de venta Que será aquí, ¿no? Vale Te das a uno Y lo vendes 12, 12, 12 Uh, vale, vale, vale Nos estamos forrando, ¿eh? Usted está en su camino a convertirse en un agricultor exitoso Utilice el botón de almacenamiento en el panel de la izquierda para comprar más semillas Pues venga Aquí, semillas de trigo cuestan 5 de oro Y las de zanahoria cuestan 16 de oro Eh, mi oro está aquí, vale Tengo 60 Pues venga, vamos a comprar dos de estas y el resto de estas Ahí está Venga, perfecto Vamos a plantar, eh, aquí Vamos a plantar esto de trigo Tiquitaca, tiquitaca Y un poquito de zanahoria, ¿vale? Y ahora a regar Vale, a la derecha tenemos como la barrita De lo que dura el cacharro esto La cantimplora La regadera Vale, así que ahora tenemos que venir aquí Hacemos chucu 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 Y perfecto Vale, ya está llena Olín, que parece que ya has sido granjero toda tu vida Ya ves, currito Si es que lo llevo en el alma Yo soy un gato de granja Venga, va Vamos a regar las zanahorias Vale, y ya está Ya está mi trigo hecho Madre Vale, perfecto Pues venga Ah, vale Es como el Stardew Valley, chicos Que nos puede salir de calidad ¿Veis que esta tiene una estrellita dorada? Eso es Que se vende por más Perfecto Por 19 de euro Madre mía Vale, y ahora que ya parece que me están dejando un poco a mi A mi rollo Pues venga, vamos a comprar un montón de semillas de trigo Que son las que van rápido Así no me quedo parado Y venga Empezamos a plantar Tiquitiquitiquitiqui Plantamos todo así Perfecto Y ahora a regar Oh, no Lo que pasa es que me gustaría tener un pozo, ¿no? Seguro que se pueden hacer cosas Ahora voy a mirar la tienda Porque me gustaría tener un pozo A ver, rellénate Porque chicos, eso de tener que ir y volver de la regadera Eso no me va No me va mucho Chicos Ahí hay alguien Talando madera Mira que chulo Está talando madera, chicos Eh, yo también quiero A ver Aquí herramientas Vale La vara de bambú cuesta 100 de... Ay, la hacha cuesta 500, chicos Vale Ah, y aquí hay animales Oh, que chulo Aquí hay cosas para la granja Hola, compañero Aquí hay cosas para... Oh, que chulo Chicos, hay un montón de cosas Vale, venga, va A ver, a ver Concéntrate Vale, eh Mis zanahorias ya han crecido Sí A ver cuánto nos dan por las zanahorias Vale, nos dan 28 de oro En realidad no nos dan tanto más Pero como no tenemos que estar Muy... Muy atentos Las vamos a plantar aquí al otro lado Vale, para tenerlo ordenado Lo regamos Y venga, vamos a recoger todo el trigo Madre mía Buah, nos forramos Nos forramos con el trigo Vale A ver, uy Nos han dado dos de oro A ver Vale, estos se venden por 26 de oro Oye, chicos Pues a lo mejor no renta Plantar trigo, eh Vale, por aquí tenemos ya Eh... Cebollas Este chico se quiere sacar una foto conmigo Y me está regando el huerto Venga, va Pues por regarme el huerto Te dejo echarte una foto Ja, 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 ja Vale Espera, espera Que me quito la cantimplora Ahí Vale, ya tenemos aquí Un montón de cebollas plantadas Vale Y esto de aquí ya ha crecido Así que vamos a recogerlo Madre mía Venga Vale, nos han dado una zanahoria Plateada Esta se vende por más dinero Venga, va Que nos forramos Nos forramos Eh... Vale Las cebollas Dice que es crecimiento rápido Vale, vamos a pillar Eh... Uh... No nos llega para... Iba a decir Vamos a comprar calapaza Que es de crecimiento lento Y las dejamos aquí a un lado Pero como no podemos Vale, vamos Mientras esto crece Que esto creo que va a tardar un ratito Eh... Vamos a ir a... Bueno, de hecho Espérate, espérate, espérate Vamos a comprar todas las zanahorias Que podamos Vamos a dejarlas plantadas Vale Y vamos a ir... Uy Y vamos a ir a explorar, chicos Vamos a ir a explorar por aquí A ver si vemos algo chulo A ver si podemos recoger Vale, por aquí creo que hay vallas Ja, ja, ja Este chico se dice Hola, ¿Cómo están? Ja, 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 ja Hola, ¿Qué tal? Estoy muy bien Vale, vale Aquí podemos recoger vallas Vale, he recogido una valla Y vamos a mirar a ver si hay algún pueblo O algo así Donde se pueda comprar Elder Pesca Bosque de Arce Vale, el Bosque de Arce Imagino que será para conseguir madera Y eh... Lo de la pesca Pues para pescar No hace falta ser Ja, 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 ja No hace falta ser Muy, muy genio A lo mejor aquí se puede pescar Chicos Voy a probar una cosa Aquí Esto de pescar cuesta 100 de oro Venga Ay, no tengo dinero Que me lo he gastado, chicos Será posible Si es que soy un gastón Pues chicos La verdad es que estos juegos Cosas así de granja De que son súper de relajantes Y eso Me encantan De hecho, chicos La última vez que me puse a jugar a uno Fue el Stardew Valley, chicos Y me pegué como una semana Tenía un pedazo huerto Y un montón de cosas Que madre mía Estaba forradísimo Hola, chicos Hay aquí como unas runas Unas ruinas Y hay aquí un Un leñador sabio O algo así Eh... Si le traes 50 de madera Ah, a lo mejor Si le traes 50 de madera Te da algún beneficio O algo Bueno Yo creo que voy a pillar Un par de setas Y un par de champiñones Más de estos que hay por aquí Y yo creo que mis... Eh... ¿Por qué ese árbol es tan rojo? Bueno, da igual No puedo picarlo Pero bueno Vamos... Oh, chicos Está en la graja de alguien Tiene un conejo ¡Hola! Tiene un conejo ¿Se lo puedo robar? Espera, espera, espera Eh... Dime que se lo puedo robar Ah, no tengo sitio Toma, te doy de comer No puedo No Me quiere llevar a Fonsi Pero no puedo Oh, no Vale, estamos ya en casita Vamos a vender todo esto Que lo hemos pillado de gratis Por ahí, por... Por el campo Vale, nos hemos sacado Una buena pasta Nos hemos sacado casi 200 de oro Y venga, vamos a pillar aquí Las cebollas Que también las vendemos Vale, vamos a pillar las zanahorias Y ya tenemos un montón de dinero Mirad Yo creo que vamos a llegar casi a los 700 ¡Uh! Una zanahoria dorada Vale, 52 de oro La zanahoria dorada Madre mía Vale, tenemos 738 de oro A ver qué podemos comprar con eso Yo creo que vamos a pillar Dos semillas de calabaza Vale Una Dos Y vamos a pillarnos La vara de bambú Para ir a pescar Vale, aquí dice Vaya a cualquier estanque o río Y haga clic en la fuente de agua Con su caña de pescar Vamos a empezar Trayendo a casa Sabrosos pescados En ningún momento ¡Ja, ja, ja, ja! Perfecto Justo lo que yo quería Traer pescados En ningún momento Vale, vamos a plantar ¡Ay! ¿Será posible? No tengo agua Vamos a plantar las dos Semillas de calabaza Que dice que tardan mucho En salir Y mientras vamos a pescar Chicos Que me apetece Tener pescado Vale Aquí estamos en un lago Uy Espérate Aquí Venga va A ver si puedo pescar A ver Usted ha comenzado Con éxito La pesca Como hombre sabio Dije una vez Sea paciente Y calma Porque nadie puede ¿Qué? ¡Ah, ya está! ¿Ya he pescado? ¡Odra! ¡He pecado un cangrejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Hay un misterioso Santuario de pesca Vale, chicos Puedo o vender Los pescados O sacrificarlos En el santuario de la pesca Yo creo que voy a hacer Lo segundo, ¿eh? Creo que se lo voy a llevar Al santuario de la pesca A ver si me da algo especial Vale, ya estamos llenos Voy a buscar el santuario de la pesca Chicos Que antes ponía que era A ver, en el cartel se lo pone Vale Elder pesca Por aquí a la derecha Pues venga Vamos ¡Ah, vale! Es ese de ahí Vale, a lo mejor Aquí hay algún lago especial Para pescar mejor O algo, ¿no? Vale, ahí hay el río Está el río Vale, a ver Vamos a darle Un cangrejo ¡Ah, no! Me pide siluros ¿Es esto? Sí A ver ¡Toma! Su sacrificio ha sido hecho Cuanto más se sacrifican Las mejores recompensas ganarás La leyenda dice Que puede incluso ser capaz De recibir mejores herramientas ¡Uh! Vale, chicos Esto de aquí es para recibir Una caña de pescar mejor Seguro Estoy seguro Vale, voy a pescar una vez más Pero como solo tengo un hueco No lo voy a poder dar A no ser que sea un siluro Eh Ahí, vale A no ser que sea un siluro No se lo voy a poder dar Porque me voy a poner full ¡Anda, mira! Un siluro ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué suerte! Venga, va Toma Elder Otro siluro Otro siluro 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 Oye, que puedo Me estoy aburriendo un poco Shhh Curito, calla Que si hablas No pican los peces Vale, chicos Tengo ya seis siluros Pero yo creo Yo creo que tengo ya De sobras Para hacer la visión Venga, va A ver que me da Toma 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 A ver Y toma Vale Ahora tengo que dar Cangrejo rojo Espérate que tengo cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah, me queda uno Y cangrejo azul No será esto, ¿no? Ah, no, esto es un calamar Ja, 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 ja Vale, chicos Pero yo creo que Eh Ah, me han dado semillas de maíz Me han dado tres semillas de maíz Ah, pues mira Venga, va Vamos a ir a casa Vamos a ver si están Vale, ahí Nuestras calabazas ya han crecido A ver, espérate Eh, quita esto Qita esto Vale A ver, vamos a vender Eh, el siluro A ver por cuánto se vende Bueno, pues se vende por 20 de oro No he perdido mucho Vale, el calamar La sepia esa sí que se vende cara Vale Ya veré esto, chicos Esto es lo importante A ver por cuánto se vende Chon, chon, chon Se compra por 250 Y se vende ¿En serio? ¡En serio, chicos! ¡Se vende por una miseria! Chicos, estoy muy decepcionado con la calabaza No la voy a volver a plantar nunca más A ver, vamos a plantar el trigo este Uy ¿Qué manía tengo que darle el escape? Aquí Este trigo es el que hemos plantado antes No, este trigo es diferente Ah, vale, porque esto es maíz, no trigo Si es que Vale, mira, que poco me estás Vale Eh, las semillas de calabaza no me han gustado Vale, las de maíz cuestan 300 de oro Y nos han dado 3, eh Ojo, eh Que son 900 de oro lo que nos acaban de dar Vale, aquí tenemos Las de sandía que también es crecimiento lento No sé yo si jugármela Mira, esto es renovable Vale, vale, vale Mira, vamos a comprar esto y esto Vale Los cultivos renovables toman más tiempo para crecer Pero nunca tienen que ser replantados Eliminarlos usando una pala de la tienda Vale, chicos Me gusta O sea que tenemos por un lado La sandía que la vamos a plantar en esta esquina Y la vamos a regar Y por otro lado tenemos las fresas Que la vamos a regar Vale Las fresas no hace falta replantarlas Porque cuando salgan las recoges Pero vuelven a salir de la misma semilla Así que es una inversión segura Y esto de aquí, pues, bueno Eh, la sandía veremos a ver por cuánto se vende Lo que yo me pregunto ¿Cómo se mejoran las herramientas? A ver Eh, aquí Aquí Vale, aquí me cuesta La plancha regadera Que es la siguiente Cuesta 3000 de oro Oh, chicos Cuesta un montón Vale, aquí Ay, hay asversores y todo Vale, chicos Eh, voy a comprar A ver, ¿dónde está? Por aquí Voy a comprar un huevo Eh Tiene 60% de salir common 39% de salir rare Y 1% de salir legendario Bueno, todos sabemos que me va a salir legendario, ¿no? Pero venga, va Ah, no, espera Anda Mira, esto por 75 Robux Buah, pues lo compro Vale Tengo un huevo ¿Qué está pasando? Ah, no, ciérrate No, ciérrate ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¡Oh! ¡Una cabra legendaria! ¡Mirad! ¡Es una cabra! ¡Ja, ja, 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 ja! Se llama Nittel Oh, y le puedo, lo puedo tocar para dar amor Vale Paseo Venga Eh, no te la, no te me la lleves, eh Vale, reautizar Se va a llamar Bueno, no, no le voy a poner nombre Eh, le pondré nombre, chicos Si os gusta Eh, este vídeo, ¿vale? Y queréis que vaya, que haga como una miniserie Porque esto tiene un montón de contenido Porque tiene un montón de animales Luego te puedes hacer la casa ¿Vale? ¿Qué hay? ¿Qué es esto de cerca? ¿Cerca? No sé Bueno, el caso es que tienes tu propia casa ¿Veis? Eh, hay sistema de housing Te puedes hacer tu casa Puedes usar Creo que luego puedes usar hasta tractores Y eso no estoy seguro, eh Pero No había visto a un borrego O no sé qué es ¡Ja, ja, 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 ja! Esto Esto se llama cabra, amigo Se llama cabra Vale, chicos Venga, va Voy a abrir un huevo más Que me ha gustado esto de abrir huevos A ver, a ver, a ver ¿Dónde están? Aquí, aquí Venga Pillamos un Lucky Large Egg ¿Cuál es la diferencia? Porque tiene el mismo porcentaje de todo Ah, voy a pillar el de antes Que va, mámola, mámola, mámola Venga, va Venga Que me salga un mythical Un mythical, un mythical, un mythical Un cerdo ¡Es Tocinitas! ¿No, Polo? ¿Polo, en serio? ¡Ja, ja, 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 ja! Rebautizar ¡Ah! Name Animales with Beep Me tengo que comprar el Beep Para cambiarle el nombre, chicos Vale Espérate Porque se supone que esto Tendría que darme Tendría que darme Cosas, dinero, ¿no? Ah, a lo mejor es que les tengo que poner de comer Espera Vamos a ponerle trigo ¡Ay, tengo que plantar tigre! Y tengo que recoger todo esto Espera Vamos a recoger esto Ahí Vamos a recoger la sandía Y las fresas Vale Vale Ahora vamos a vender la sandía Vamos ¡Uh, los 400 de oro! Nice Me gusta Vale, me gusta plantar sandías A ver ¿Dónde están las sandías? Eh, vamos a plantar Ah, bueno En verdad no me da tanto Bueno, pero no tengo que estar pendiente Vamos a comprar dos sandías más Las vamos a poner aquí Perfecto Y vamos a plantar trigo, chicos Porque Quiero darles de comer a mis bichos A ver Vale, aquí está plantado Vamos a regarlo Chicos, me quedo sin agua Creo que voy a mejorar la regadera, eh Sí, de hecho La voy a mejorar A la de ya Herramientas ¿Dónde está? Herramientas Herramientas Aquí Ah Comprar Vale Ya tengo el Ah, vale Y me lo rellena Jolines Si lo sé No me cojo Venga Vamos a regar todo esto Vamos a pillar el trigo Y le vamos a dar de comer a los bichos A ver cómo comen Y a ver si son rentables A ver, están aquí porque tienen hambre Sí, ya lo sé Ya lo sé Que tienen hambre Vale Ahí le da otro corazón A la cabra Vale Vamos a pillar aquí Toma, 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 trigo Venga Todo esto es para que coman mis bichos Venga Venga Perfecto Venga A ver Vale, lo que vamos a hacer va a ser dejar solo el que es normal Este de aquí Mira cómo viene ¡Honda! ¡Hala! Ya podéis comer Mira cómo viene netel Vale Y creo que aquí le puedo dar Esperate un segundo Voy a vender esto de aquí Vale Porque le puedo dar a recoger Y no sé si es que a lo mejor le recojo la leche a la cabra O queso O algo así A ver Vamos a vender esto Y venga A ver Netel Recoger Ah, no No, 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 no Espera Spawn Ah, vale Pick up es para recoger, claro Sí, está bien traducido Pero Pero ¿Y cómo me da dinero esto? No lo entiendo Aquí hay algo No Eh, dadme dinero No sois productivos Que os quito la comida, eh Que puto sea gracia Anda Y oye Si me estás años de comer ¿Por qué no me das a mí un poquito de queso? Bueno chicos Yo lo voy a ir dejando por aquí Este mapa me gusta mucho, ¿vale? Así que si dejáis Yo qué sé Eh, vamos a ponerle Unos 10.000 likes Lo vuelvo a subir, ¿vale chicos? Y Tendremos más animales Y Y Decoraremos un poco la casa Y tendremos un montón de cultivos nuevos, ¿vale? Quería dar un montón de gracias a los miembros del que putablero Que cada vez somos más Y me estáis apoyando un montón Espero que este vídeo os haya gustado Por lo menos, por lo menos, por lo menos Tanto como a mí Si os ha gustado Dejad un pedazo de cacho De trozo de like Que me pongo súper contento Y nos vemos en el próximo vídeo Venga chicos Chao pescao Chao Chao